En el video de hoy, jugaremos GTA V Online con mis amigos, Pancracio, Tani, Permon y el más sabroso de todos, yo. Nos enfrentaremos a la carrera cara a cara más, pero más difícil del mundo. Literalmente, era imposible pasarla. Pero bueno, el ganador se lleva 500 dólares y una pizza, así que si te gusta GTA V o quisieras jugar con nosotros, quiero ver 100.000 likes. Comenta la palabra pizza y suscríbete para llegar a los 6 millones. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Sí, porque como pueden ver, está llena de ventiladores, güey, de molinos. Estos, estos coches nos van a sacar volando, ya lo estoy viendo yo. Pero bueno, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién quiere ser el valiente? Yo, Manu, yo, 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 yo. ¡A la madre, Pancracio, vente! ¡Pero cabrón, what the fuck! Estoy bien, estoy joya. Hola, Dani. ¡No! ¡A perro, soy la bestia! Y ahora sí a cambiar de coche, nada más que no me choque nada, que no me choque. Muchas gracias. Ahí está, perfecto, cambiamos. ¡Ey, soy el primero, güey! El primero en cambiar. Vale, ok, va cómodo. Hola, Dani, ¿cómo andamos? ¡Amigos, what the fuck! ¡A la madre! Amigos, eh, traes trailes, mucho cuidado. ¡Estoy arriba, mira! ¡Cayó un trocito de tíotas! ¡Ah, what the fuck! Hola, Dani, ¿cómo andamos? ¡No, no! ¡Adiós! ¡A mi bebé ya me han llegado! Hola, Permon, ¿cómo andamos? ¡Ay! Bueno, Permon, tu nueva mision es a llevarme a matarlos. Vale, confío en ti, que no pasen. Vale, chicos, ya... Bueno. Bueno. Ahí voy. Ahí está, ya caí. ¿Estás bien, hermano? ¡Estoy volando! No veo nada. ¡Haz volando! Sí, ya vi. Hola, ¿quién es el que viene? ¿Pancracio eres tú? Sí. Adiós, Pancracio. ¡Mátalo, Permon! ¡Tú puedes! ¡Estoy viendo! ¡No! ¡A la vez! ¡Qué malo eres, Permon, eh! ¡Qué mal ser humano! ¡Estále cruzando! ¡A la vez! ¡Qué bueno que te llevas! ¡No, hermano! Voy bien atrás, pero no estar atrás como Pancracio, al menos. ¡Ahí va el Pancracio! Pancracio, voy a revivirte, voy a matar. ¡Ven aquí, Pancracio! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡What the fuck! Bueno, al final no tuve que hacer nada, chicos. Se murió solito Pancracio. ¡Policía! Adiós, policía, no lo meto. ¡No era mi intención! ¡Ay, ya voy, ya! ¡Ahí está! ¡Ah, estoy bien, estoy bien! ¿Qué? ¡Adiós, que te vea bien! No manches, no le voy a hacer nada, güey. Ya quiero cruzar. Está bien difícil cruzar con esto. ¡Policía! ¡Policía! ¡Cruzamos! ¡No! ¡No te la creo! ¡No te la creo! ¡Me caí en la puerta, güey! Vale, ahora sí. Primer intento, chicos. ¡Por favor, no! ¡Policía, por favor, detenga! ¡Hola, policía! ¡Policía! ¡Dios, policía! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Lo voy a lograr! ¡Lo estoy logrando! Vale, aquí me pongo en la mera esquina para que no me... ¡Oh, que aquí me pegaba! ¡Estoy bien, estoy! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Ahora solo me giro. Dos aspas, dos aspas. Vale, que pase, que pase. ¡Dios, me estoy llegando! ¡Oh, ya va! ¡Oh, rasta! ¡Ya va, por aquí! ¡Te caí en la puerta! ¡No te creo! ¡Ya muérete, pedro! ¡Oh, bueno! ¡Piérdoles! ¡Ay, me sentaron! ¡Estoy bien! ¡Hola, chicos! ¡Vamos! ¡Adiós! Por fin, ni momento ha llegado, hermano. ¿Pancrasio ya pasó? No puede ser, hermano, que soy el último. ¿Pancrasio, pasaste? No. Ah, vale, no. Vale, ahora cruzamos por aquí. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vale, vale! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ya no es bonito! ¡No lo estoy disfrutando! ¡Esto debería ser muy rico! ¡Bueno! ¡No lo disfruté! ¡Ay, qué bien! ¡Adiós! Vale, por favor. Confío en el poder de las cartas, hermano. ¡Fiu! Bueno. Las cartas están cogiendo. Las cartas la hablaron. Intento número 47, chicos. La apocracia. ¡A la mano! ¡El karma, hermano! ¡El karma! ¡Gracias! Ah, pero igual llego, ¿eh? ¡Sí! ¡No! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Por reírme! ¡Estoy llorando, hermano! ¡No puedo crecer esto! ¿Ya no lloro? ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡Diosito! ¡Diosito! ¡Compadécete! ¡Gracias! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Qué joya, boludo! ¡Boludo, yo piro que esta carrera está re divisi, boludo! ¡Hola, buenas! ¡Vale! ¿Por qué vuelan todos? ¡Vale! ¡Un momento! ¡Ahora! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Cruza! ¡Ya! ¡Sí! ¡A la primera! ¡A la primera, hermano! ¡Muy bien! ¡Ah, sí! ¡Una bestia, una bestia, una bestia! ¡Hola, hermano! ¿Cómo andamos? ¡Yo voy a ser oficial! ¡What the fuck! ¡Oficial, vagán! ¡No! ¡What the fuck! ¡Familia, no se preocupen! ¡Ahí voy! Menos más, no voy en último como el baboso de Pancracio. ¡Miren cómo se va a morir! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Búrlense de él! ¡Mato! ¡Avance! ¡Avance! ¡Que nos va a rebasar! ¡Dios! ¡Ay, Pancracio, hagamos equipo, hermano! ¡Sí, sí, sí! Creo que la mejor manera es cruzarla por una esquina, güey. ¡Ah, y ahí está! ¿Por qué no me dicen el truco, desgraciados? Vale, ahora está fácil. ¿Dónde van? Eh, llegando. Chicos, me caí yo. ¡Me, me, 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 me... Espérate, creo que puedo volver a la carrera desde aquí. Creo que puedo hacer un poquito de trampé, hermano. Espérate, espérate. No tengo un poquito de velocidad, espérate. ¡Ay! Bueno, no, olvídate. ¿Quién es ese güey que está dando vueltas como loco? ¡Sí, soy yo, soy yo, soy yo, hermano! Vale, Dari, te voy a usar de escudo. Tú y yo podemos ser... ¡No, estoy en un coche raro! ¡Adiós, Dios! ¡Ah, sí, lo hice! ¡Me salvé! Vale, bueno, salió mejor de lo que yo esperaba, hermano. Me alcancé a salvar por... Creo que voy a llegar hasta otro juego, hermano. Creo que no puede ser. ¡Estoy en Roblox! Estas desgraciadas están burlando de nosotros, hermano. ¡Están ahí para... ¡No, ya basta! ¡Ya basta! Ah, estoy... ¿Cómo lo planeé? ¿Cómo lo planeé? Perfecto. Muy bien, chico. Amigo, córrele, córrele, córrele. Hermano, saca... ¡Oh! ¡Oh, chica! ¡Chica! Ya estoy hablando gangoso y todo, güey. Ayuda. Vale, cuidado. Vale, ahora es mi turno. Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya mi coche está todo chato, güey. No puedo avanzar. Voy en tercer lugar. Perdón, vamos en el tercer coche, güey. Ya basta, por favor. ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Eso es la primera! ¿Para qué? Uy, Dani, ya valiste. Traigo el coche rampa. No, amigo. Ay, por favor, también la posibilidad de vivir. ¿Y el permonipancracio? Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Estamos aquí. Mi espalda. ¿Aquí dónde? Aquí, abajo adelante. ¡Adiós! ¡No! ¡Dani, que te vaya bien! ¡Van a morir desgraciados! ¡Mueran! ¡A la madre! 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 ¡No, casi me salvo! ¿Te moriste, pancracio? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Me ayuda! ¿Cómo estamos, hermano? ¡Excelente! ¡Ya quiero cambiar de coche, güey! ¡No puedo! ¡Ya basta! ¿Quién es ese? ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Está bien! Aquí se conduce al revés. Es donde yo vengo, hermano. Vale. Creo que solo voy a encontrarme a Dani. Creo que sí, ¿eh? ¡Dani todavía está ahí! ¡Hola, Dani! ¿Cómo andamos? ¡Hola, hermano! ¡La bestia! Te voy a dejar pasar, hermano, para que yo tenga buen karma. ¡Ay, sí! ¡Funcionó! Vale, cambiamos. Un girito. Pero, hermano, ¿está en primer lugar? ¿Oa? ¿De pancara ahora? ¿Van juntitos? Sí. ¡Van juntitos! ¡Ay, los novios! Vale, al menos esta moto creo que está fácil esquivarlos, ¿no? A ver. A ver, aquí esquivamos. ¡Adiós, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! ¡Felmon, mátalo! ¡Felmon! ¡Tienes que tener técnica! ¡No! No te creo. Oiga, chicos, esta carrera está demasiado complicada. Está fácil. Ya por los centros en las aspas. Es un truco. Ojalá fuera como la mamá de Dani. ¿El truco de quién? ¿El truco? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Fium! ¡Ato! ¡A la fincha! ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba yendo a máscua velocidad. ¡Esa mierda! Hermano, esto ya es muy triste, de verdad. ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡No! ¡Confío! ¡Confío en el poder! ¡Fium! Vale, sí llegué. ¡Llegué. ¡Llegué. ¡Sácate, sácate! ¡Ya sea la primera! ¡Ya sea la primera! Como siempre. Vale, hola Dani. ¿Cómo andamos? Pásale, hermano. ¡Hola, pánchuchas, hermano! No puedo pasar. Adiós. Vale, ahora con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Que no me peguen las aspas. Voy bien. Voy bien. Voy bien. ¡A huevo! ¡Muy bien, chicos! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí! ¡La suerte está de mí! Bueno, la verdad es que esta ha sido de las peores de las que he jugado, hermano. Esta es de las... ¡Oh, what the fuck! ¡Volví! ¡Estoy en el juego! ¡Ah, nadie puede contigo! Trata que me volteo. Ahí está. ¡Perfecto! Hermano, acabo de salir volando y volví. ¡Soy el mejor! Me golpearon dos aspas. Vale, pues sí puedo, hermano. Obviamente. Me estoy dejando. ¿Qué no ves? Creo. ¡Ya estoy llegando! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Ya! ¡Au! ¡Estoy bien! Ahora sí, chicos. Ya. Ahora sí comencemos. ¡Ahora sí! ¡Vamos! Ya. ¡A tope! ¡Por mí, sácate! ¡Sácate! Llegó la bestia. ¡Au! Aparte que te espero. Hola, hermano. Hola. Juntitos, juntitos. Tú y yo. Hacemos el trenecito, ¿vale? Compárteme tu buena suerte. ¡Sí! ¡Tú sígueme! Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Yo te sigo, Paceras. Yo te sigo. Sí, sí, sí. Eso. Vamos por aquí. Yo te sigo. Yo te sigo, hermano. Confío en tu buena suerte. Oye, ¿el Dani dónde va? Ay, sacó. ¡Perdimos a uno! ¡Perdimos a uno, Mayday! ¡Hola, tío! No, sácate. Sácate a la yonga. Mayday, perdimos a uno, chicos. Vale, pero al menos creo que yo sí llego. Si voy con mucho cuidado. Ahí está. ¡Oh! ¡Primer lugar! ¡Por fin, hermano! Uy, coche Batman. Este sí ya me la rifé. Este sí no me da nada. No, man. ¡Fío! Ya. A lo bueno es que con este puedo volver cuando yo quiera, hermano. ¡Uy, adiós, hermano! ¡Vámonos tú, pelo! ¡Fío! Me pasé. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡What! ¡Hermano! ¡Sí! ¡Eso! Iba muy bien. Iba demasiado bien. Iba demasiado bien. Espérate, hermano. Espérate que se puede. Espérate que se puede. Espérate. Espérate. Sigo cayendo. Ahí. Ahora acomodo el coche en el ángulo perfecto. Tiro nitro. ¡Y, Dios mío! ¿Quién es este jugador? Hermano, sí soy el mejor. Ahora sí. Me hice una jugadota y nadie estuvo para verla. Qué triste. Entonces, no la hiciste. No, pero sí la verán. Sí la verán en el video. Hola, perro. Adiós. ¡Hola, madre! No, manches. Adiós, Dani. ¿Qué tal? Oye, al menos este cochecito está súper chiquito. ¿Cómo está? Me siento como Mario Kart, hermano. Voy bien rápido. Estoy chiquito, nada. Me pega. Adiós. ¿Qué pasa? Quería matarte. ¡Hola, rata! Adiós. No, no. ¡Tómale, tómale, Pancracio! ¡No! Adiós. Que les vaya bien. Hola, bestia. ¡Yahú! No, otra vez este, no. Mi mejor coche, hermano. Hola, Pancracio. Hola, pásenle, 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 mis nenas. Pásale, Pancracio. Pásale, Pancracio, pásale, pásale. Pásale, 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 pásale. ¡Mátala, pero, hermano! No lo mató, no lo mató. Casi lo matan, güey. ¡No! Vale, llegó el momento. Matan. Te lo juras. Hola, Dani, ¿cómo andamos? ¿Te agracias, pero por qué? No, es que fuiste tú. Te acomodaste mal, hermano. ¡Pi, pi, pi! ¡Ya, ya, ya, ya! Reinicio. La reviví, chavales. ¿Quién es este, güey? ¡No, no, por favor! ¡No! Igual, ese coche es muy fácil de cruzar. Pero ese no. No, este no, hermano. Este no, de verdad. Ya basta. ¡Pero, eh! Fui en segundo, güey. ¡Atropella el Perman! ¡Ay, no! ¡Sí, ahorita, güey! ¡En el aire! ¡Ay, lo tengo! ¡Lo tengo en la vista, hermano! ¡Ya va a avanzar! ¡No! ¡Ya! ¡Ya vino Perman otra vez, hermano! ¡No puedo cruzar! ¡No puedo cruzar, hermano! Odio el coche rampa, hermano. Era de mis coches favoritos. Ahora lo odio. ¡El pincho! Lo odio, lo odio por mucho... ¡Sí, eso! También. ¿A la vez de Fugui? Dios, ya, hermano. Ya, hermano. Estoy mal. Me va a saltar la vena, hermano. A ver, hola, Dani. ¡No, no, no! ¡Me llamó! Vale. Ahora sí, hermano. Me habrás dado la buena suerte. ¡Llegó el momento! ¡Por favor! ¡Ay, sí! ¡Adiós, Ferman! ¡Adiós, Ferman! ¡Llegó el momento! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Te burlas de mi dolor? No, jamás yo haría algo así. Ah, bueno. Yo jamás haría algo así. Vale. Bueno, Fancas, otra vez somos amiguitos del trenecito. Vamos detrás. ¡A huevo! ¿Dónde vas? ¡Hola! Vamos a ver. ¡What the fuck! ¿Qué te pasas, loco, hermano? Perdón. ¡No! ¡No fue mi intención! Pero lo ves, sí. ¿Qué le pasaba? Lo siento, Fancasio. Ganaré por ti. Era mentira. Era mentira. Era mentira. Por completa mentira. A ver, Silvio. Lo tienes enfrente. Tú puedes. ¡Mierdoles! ¡Ya es el momento! No puede ser. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me salvo! ¡Me salvo, hermano! ¡Oh! ¡Atrás! 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 No sé ni cómo llegar al segundo lugar, hermano. ¿Pancrasio, sigues en el coche, pincho? Este sí. ¿Ya te moriste, Pancrasio? No. ¿No? Hola, Pancrasio. Aquí voy yo. Aquí va yo. ¡Ah, no! Sí voy yo. Espérate. Espérate, me volteo. Ahí está. ¡What the fuck! ¡Ayuda! ¡Esto es bullying! ¡Esto es bullying! ¡Adiós, Pancrasio! ¡Oiga, chicos! ¡Esto no es gracioso! ¡Mírenme! ¡Estás bien! ¡Oh, vas a llegar! ¡No! 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 ¡Hermano! ¿Qué fue eso? ¡Qué tremendo combazo lo hicieron! Tengo que ir lento porque este coche como que se va de lado. Es un idiota, güey. ¿Vale? Ahí está. Se lo cruzamos esta. ¡Aspa! Ahí está. ¡Pancrasio, sol y paz! ¡Solo! ¡No! ¡Hermano, amor y paz! Ya. Ahora sí. Pura concentración. ¡Pancrasio! Me he vivido pasar ante mis ojos. Y la verdad es que veo tristeza, hermano. Solo vi puras caídas. ¡No mames! ¡No! ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué opinaste? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Párate! ¡¿Cómo lo hice?! ¡A que sea la pena que alguien reiniciara, hermano! ¡Último coche, hermano! ¡Ah, no! ¡Es penúltimo! ¡Hola, Pancrasio! ¿Te acuerdas de esto? ¡No! ¡Ay! ¡Era broma! ¿Te acuerdas de eso? ¡Pur amor, Pancrasio! ¡Pur amor! Ahora sí, desgraciados. Llegó mi momento. Primer lugar. A punto de ganar. ¡La bestia! ¡La bestia! ¡Hola, Perman! ¡Adiós! Vale, cruzamos por acá. ¡Era broma! ¡Devuelve mi primer lugar, maldito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Devuélvemelo! ¡Pásale tú! ¡Pásale tú! ¡Era broma! Vale. ¡Se puede! ¡Se puede! Mientras no llegue Perman conmigo, hermano. ¡Confío en el poder de la suerte! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¿Por qué otra vez ahí? ¡Ahora sí, hermano! ¡Ahora sí! ¡Con cuidadito pasamos! ¡Lo hice! ¡Ok, último coche! ¡No, manches! ¡Es un maldito bocho, wey! ¡Me estoy volteando! ¡El último coche es un bocho, chicos! ¡Es el último para llegar al final! ¡Ok, chicos! ¡Solo tengo que llegar con este coche y gano! ¡What the fuck, Pancrasio! ¡Ah, la besa! ¡Qué carajo! ¡Lo veo! ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! ¡La tengo enfrente! ¡La tengo enfrente! ¡Chico, Pancrasio! ¡¿Qué lo tomas con ese, wey?! ¡Voy a reiniciar! ¡Lo va a enterar! ¡Lo tumbo! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué raza! ¡Qué ratito! ¡Primer lugar, chapiu, piu! ¡Primer lugar, chicos! ¡Ay, qué rico se sintió! Espero que les haya gustado. Síganos aquí y comenta. No seas triste si yo te quiero. ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Puchi, puchi, pú! ¡Fua! ¡Suscríbete al canal!